5.56 minutos, la Contraloría en Santander inició una investigación al director del Instituto del Deporte de este departamento de Inter Santander por presuntas irregularidades de un contrato en el que la entidad pagó casi 4 millones de pesos por una raqueta de tenis. La investigación busca aclarar si el director de Inter Santander tuvo responsabilidad fiscal en este caso. Se trata de un contrato para la implementación de las escuelas deportivas de la entidad que incluyó la compra de 15 raquetas, cada una a 3 millones 800 mil pesos, balones en 600 mil, entre otros posibles sobrecostos. Habían raquetas que valían 3 millones 880 mil, pero en las fotos que nosotros evidenciamos junto con uno de los entrenadores que estuvo el día de la entrega, se veía que eran raquetas artengo, que en el mercado valían 215 mil. Además de estas presuntas irregularidades, la Contraloría en el departamento indaga sobre otras cuatro denuncias en la misma contratación. Se inicia un proceso de responsabilidad fiscal que vincula al director del mismo instituto y al coordinador de Deporte de alto rendimiento que funge como supervisor del contrato. Las directivas de Inter Santander no se han pronunciado frente a las posibles irregularidades, pero en las últimas horas el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, pidió la renuncia de los dos funcionarios.